Fiscal general, si me permite preguntarle, fiscal, si ya impugnó la fiscalía el fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, quien dejó en libertad al contador, este líder del cártel del Golfo. Y en ese sentido, ¿cómo calificaría la actuación de este juez, pues que ya ha tenido otras resoluciones polémicas en el pasado, como liberar al sobrino de José Cárdenas Guillén o a Janet Miriam Martínez, colaboradora de García Luna? Buenos días. A ver, en el momento en que la audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y el día de hoy la fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido. ¿Y cómo calificaría estas actuaciones? ¿No es la primera de este juez fiscal? Pues imagínense cómo las califico. Si vamos a queja y acción penal, pues ya más que le puedo decir. Y en otro sentido fiscal, según la organización artículo…